¡Au! 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 Bueno, vamos a comenzar y lo que estoy haciendo es, yo había usado unos huevos, los cocine para los muchachos, entonces yo guardé las cáscaras en agua y lo que estoy haciendo después de sumergirla en agua caliente por un día, le estoy limpiando la parte de adentro para secarla y quitar el miembro que es como un pellejito que está dentro del huevo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, lo que estoy haciendo es sumergir las cáscaras en agua y todo lo que hice fue usar las cáscaras y separar las cáscaras. Y luego, después de hacer eso, lo dejé para un día en agua, y lo dejé en agua. Y luego, el siguiente día, lo que se puede ver, estoy drying the inside, and I am pulling that membrane from inside the egg. Y vamos a seguir el proceso ese hasta que, que ya esté todo como despellejado. Y vamos a usar la cáscara de huevos todo. Vamos a comenzar con una goma, un vasito de cristal, una brocha que no sirva y unas acuarelas. Y vamos a usar la goma para pegar el cascarón del huevo. So, I am just going step by step, little by little, applying the glue. This is not like the best glue to use, but this is the only thing I had. Esta goma no es lo mejor para usar, pero es la única que tenía. So, you put on the glue. So, you put on the glue. So, you put on the glue. La 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 la. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por ejemplo, me gusta la acuarela. Esta no es una mejor acuarela que he usado. La compré en el dólar y sinceramente no me salió tan bien. Me hubiese gustado tener una acuarela de mejor calidad para que se viera más bonito. Por eso no voy a hacer más ninguno hasta que no vaya a comprar una acuarela que se vea bien. Bueno, esta acuarela es de agua. No vayan a usar una de acrílico porque no les va a salir. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta paleta es water-based, así que no es una buena idea de comprarlo desde el dólar. Por eso es lo que he usado. I would spend a little bit more money getting one from the art store or from Michaels because I would have liked the project to turn out better. Maybe the color is a little darker or maybe you could try a couple of coats. But I was in a hurry because this is for a girl that I'm doing a swap with and I wanted it done to send out to her by Tuesday. So, yeah. So, just paint it however you want. I went for a little ombre look with different colors because you, as you're going to see later on, I'm going to use it for a tea light or she could use it for a brush holder, whatever is good for her. Entonces, lo que estaba diciendo es que esta la hice bien rápido porque era para un intercambio que estoy haciendo con una chica. ¡Hi, Natasha! Y entonces, quería hacer esto para que ella la usara con una vela adentro como se van a ver bien pronto o como un porta brocha. No porta brocha, pero para montar las brochas. Y entonces decidí hacer un poquito de ombre con unos colores diferentes porque no me estaba pensando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!